¿Sabías que el pastor alemán Malinois ha ganado popularidad como perro policía gracias a sus habilidades sobresalientes? Este valiente canino es conocido por su destreza, agilidad y tenacidad. Una de las habilidades más impresionantes del Malinois es su extraordinario sentido del olfato. Su nariz puede detectar drogas, explosivos y personas desaparecidas, lo que lo convierte en un verdadero detective de cuatro patas. El pastor alemán Malinois también es experto en el rescate y la protección. Su valentía y determinación los hacen ideales para enfrentar situaciones peligrosas y proteger a las personas en peligro. El pastor alemán Malinois es una raza de perro excepcional que ha demostrado ser indispensable en las fuerzas policiales de todo el mundo. Su inteligencia, lealtad y habilidades únicas los definirán en verdaderos héroes de cuatro patas. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante sobre perro.